Los romanceros Tiollo, famoso trío que destacó en los años 50 y 60, popularizó una polca Tiolla cuya letra dice Tienes unos ojos lindos, tienes una boca rica, muy hermosa es tu perita, qué bello cuerpo Cholita. En versión del conjunto musical Anchage, la polca Tiolla de autores conocidos, Cholita Linda. Gracias. 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 Gracias.